Bienvenidos al apartamento 404 Espero que estén listas para iniciar este juego Deben estar pendientes de lo que les llegue cada día Y recuerden, este lugar está lleno de sorpresas Coño Me como una, me como tres Pero ninguna me lo hace como esto Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a tu un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tul tul Singapur, 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 Singapur Vamos a Singapur, Singapur, Singapur Es adorable Es tan fecha ¿Qué es fech? Ah, así se dice, en Inglaterra Y si eres de África, ¿por qué eres blanca? Oh, por Dios, Karen No se pregunta a los demás por qué son blancos Put that bitch go pew, when I shoot, it's on me Put that bitch go pew, when I shoot, it's on me Put that bitch go pew, when I shoot, it's on me Copy, cap, nigga, trying to copy what I do Put that bitch go pew, when I shoot Ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas, también las morenitas Put that bitch go, what that bitch go, when I shoot Ay Buena actuación, pero esta no me la creo Por mentirosa yo te voy a un profeo Es que para siempre espero que yo no te veo ¿Qué fuiste diciendo? Quiero, 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 quiero Sí, 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 sí Soy lo mejor de su vida Que quiere perderse conmigo todo el día Que por mí apunta Tira, tira, que eso no le importa Cometer un delito por su niña Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla con su enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora tú cambió, te toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Ay, por Dios, adoro tu falda ¿Dónde la compraste? Era de mi mamá en los ochenta Ay, un clásico Es adorable Gracias Es la falda más horrenda que haya visto Dios bendiga, mami, este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo Ma, you feel me? You can fuck me You can call me, bebé Si estás horny Yo seguro que no me voy a hacer Yo seguro que no me voy a hacer Yo seguro que no me voy a hacer Go, 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 go canyon Little bitch Hurry on the beat, hurry, hurry on Coño ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres divertirte? ¿Quieres ir a comer tacos? ¡No puedo comer tacos! ¡Estoy a dieta de carbohidratos! ¡Cielos Karen! ¡Eres tan estúpida! Ella baila reggaeton patada Oh, perfecta sincronía ópera Si lo paran me lo tienes que bajar ¿Por qué me perrejas así? Como si, como si estuviéramos de nooternos Me dice que me quiere Que vivir sin mí no puede Que lo agobian los momentos En que no estoy junto a ella Que siempre me había esperado Que era quien había soñado La que su mamá quería Pa' que fuera su mujer Le han partido el corazón Se cansó de tanto cabrón Que le echara tanto cuento Pa' quitarle el pantalón Y su novio Ahora exnovio No vio su valor No, 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 no Y no le hace falta Aunque le duela Hoy y mañana Pocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras De Romero Esta noche me hago el inter... Amiga, voy a salir con tu ex Pues salga O sea, ya no sientes nada por él Ni cosas así No O sea que me lo puedo besar Si tantas ganas le tenes Pues trágatelo asquerosa Y te me bajas del carro Porra No, 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 no No te he comido, perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te he comido Tu novio es un bobo, no se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo, yo no entiendo que haces con él Tu te mereces un lobo, alguien que sepa darte tu placer Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay A partir de este momento dejó de ser tu pendejo No, 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 si él te falló pues que se joda Porque fue estar mal acompañado, baby, mejor quédate sola Lo único que yo quiero de ti ahora es que logres entender Que por un pendejo no se llora Al que se va sin que lo bote, vuelve sin que lo llame Regina George ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta, tiene dos bolsas Fendi y un Lexus plateable Escuché que su cabello está asegurado por 10 mil dólares Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo No quiero hablar como si nada, como si no Saraná, ojalá Que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Tranquilo, te llamo si te necesito Dios bendiga, mami, este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo Ma, you feel me? You can fuck me Yo me imaginaba a una chica fácil Yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo Corté de uno y lo maté a pasear Me pidió disculpas, muy desesperado Y yo le grité, borrate tarado Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le faltaba Chicas, chequen mi horóscopo Todas las estrellas apuntan al romance Ese alguien especial que esperas conocer Está más cerca de lo que crees Mmm, tal vez sea ese muchacho ¿Creen que sea él? Hola Hola ¿Qué tal? Yo creo que no es él Este horóscopo es para capricornios Ni tú no eres capricornio Ya sé, pero me gustó más que el mío Baja un dedo Versión lo que mi amigo cree de mí Ven aquí, amigo Baja un dedo si alguna vez me has visto super ebrio Si crees que me he escapado de la casa Si crees que te he mentido Si crees que he sido cruceta con uno de nuestros amigos Si me has visto ligar en una fiesta Si crees que me he besado con un chico Si crees que te fallaría ¿Cuántos dedos te quedaron? ¿Cuántos dedos te quedaron? A ver, el último dedo Y me dice papi Papi, sí 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 Respeto Cuando la principal se gane mi respeto Entonces estrecharé su mano, perra Perdón Disculpa, aceptada Dios bendiga, mami, este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo Ma, you feel me? You can fuck me You can call me, bebé Si estás horny Te aseguro que antes de la morning Amigos de TikTok Usen este audio para enseñar algo que ustedes tengan Que probablemente los demás no tengan A mí me encanta One Direction Hoy traigo como que la pinta Vengo haciendo así como Pero no, me encanta Yo soy One Direction Fan número uno Fabiana Fabiana, despiértate Fabiana No te desmaquillaste Fabiana Te van a salir arrugas Ándale Lávate la cara Fabiana Ándale, lávate la cara